En el marco del programa de municipal incensión a la infección primaria de la salud, resulta propiciar la oportunidad para materializar la entrega de cheques correspondientes a este programa. El señor vicepresidente de la Nación y presidente de la Nación, licenciado Amado Boutou, hace entrega al señor intendente de Dos Arroyos, don Rosario Wenger, un cheque por valor de 10.300 pesos.